Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica se declararon este 27 de mayo en estado de emergencia frente a las diversas situaciones de violencia sexual que estudiantes, profesoras y las funcionarias experimentan cada día en los espacios académicos según estas agrupaciones. Las organizaciones estudiantiles plantearon sus petitorias hacia sus respectivas universidades y exigieron la aplicación del decreto y la directriz sobre la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres publicados ambos por el gobierno en el año 2018 en el diario oficial La Gaceta. Las estudiantes exigen a las autoridades universitarias una reforma al reglamento en contra del hostigamiento sexual que incluya la apertura de espacios de información y discusión con perspectiva de género, más plazas de participación estudiantil en las comisiones que revisan las denuncias y un mayor presupuesto para esas entidades. Además, se solicitó al Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, coordinar, fiscalizar y asesorar la consolidación de acciones urgentes y específicas en las tres universidades públicas. El rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, enfatizó que responderá a las expectativas de los estudiantes en coordinación con las instancias correspondientes y con los colectivos que se han formado y confirmó que ya solicitó al Consejo Universitario la revisión del reglamento institucional contra el hostigamiento sexual. Gracias. Gracias.